Minutos por la sostenibilidad. ¿Qué es la exclusión financiera? La exclusión financiera es la imposibilidad que tienen algunas personas de acceder a servicios financieros en general, pero algunos tan básicos como las cuentas bancarias, cuentas de ahorro. Esto puede incluir también imposibilidad de acceso al crédito, a tener una tarjeta para el uso, ya no de créditos sino de pagos en los comercios y esto implica dificultades para la vida de las personas. Por ejemplo, no poder domiciliar un recibo de la luz o del agua o ahora mismo en la crisis COVID, pues la necesidad de tener que pagar en metálico y no poder utilizar una tarjeta para ello. ¿De qué manera se vincula a la responsabilidad de las empresas? Bueno, la exclusión financiera se puede vincular a la responsabilidad social de las empresas porque afecta en concreto a un sector muy específico, es el sector financiero. Y las entidades bancarias, en concreto a los bancos, que suelen ser aquellos servicios que las personas requieren en mayor medida y que de hecho ya están siendo considerados servicios básicos, con unas ciertas garantías de acceso. Y de hecho la regulación va en esa dirección, desde la aprobación de una directiva en el año 2014 a nivel europeo para el acceso, para que se pueda garantizar el acceso de cualquier persona a cuentas de pago básicas, cuentas que sirvan para realizar pagos. En este sentido, los bancos principalmente tienen que adaptar sus productos a poder garantizar el acceso de cualquier persona. Los retos de la exclusión financiera a día de hoy yo diría que son dos. Por un lado está el tema de los costes de los servicios bancarios que están aumentando en la coyuntura actual y que realmente a las personas de baja renta imposibilitan o hacen que tengan que renunciar a productos de los que han disfrutado porque les aumentan las comisiones para la utilización de una cuenta bancaria, de una tarjeta de crédito, de débito. Y por otro lado, el segundo reto para mí es la digitalización de los servicios bancarios que es hacia donde también lleva la utilización de las nuevas tecnologías, etc. y también supone para los bancos un abaratamiento de sus costes de gestión. Pero estos servicios no son adecuados para todas las personas, en parte por motivos de edad, de discapacidad o incluso de conocimiento del entorno digital.